Bueno, ahora sí vamos entonces con el desarrollo de nuestros titulares, principales noticias. Keiko Fujimori declaró por más de cinco horas en la fiscalía, respondió ante el fiscal sobre esta anotación, aumentar 500 para Keiko, que se encontró en la agenda del celular de Marcelo Odebrecht y además sobre supuestos aportes fantasmas en la campaña presidencial. Vemos ahí imágenes de Keiko Fujimori al entrar a la fiscalía y, bueno, de pronto, trabajadores de la fiscalía simpatizantes de Keiko Fujimori, pues le pidieron por favor tomarse unas fotos y ella accedió a tomarse las fotografías. Luego, a través del Twitter, por supuesto, eso causó indignación para quienes no simpatican en absoluto y están en contra del impunto Alberto Fujimori y, bueno, el fujimorismo en general, y manifestaron su protesta a través de las redes sociales y el Ministerio Público también emitió comunicados a través de las redes sociales sobre estas imágenes que ahora estamos viendo. Claro, la gente está haciendo cola y son simpatizantes. Ahora, no se trata de los fiscales que van a interrogar a Keiko Fujimori, ¿no es cierto? Se trata de trabajadores que estaban ahí, que, bueno, querían tomarse fotos con ella, ¿no? El de la entrada, no sé, las personas que están ahí. Pero, bueno, lo que ha dicho el Ministerio Público sobre esto es que rechaza la actitud de los trabajadores administrativos que se tomaron fotos fuera del despacho fiscal durante la citación a la investigada Keiko Fujimori utilizando su horario laboral y ausentándose de sus lugares, dice, de trabajo. Eso quiere decir que se han movido de una oficina a otra al enterarse que la señora Fujimori estaba por ahí dando vueltas. Entonces, es necesario aclarar que se trata de personal administrativo, claro, eso lo reiteramos, y no fiscales, que cumplen funciones en edificios ajenos a la Fiscalía de Lavado de Activos y que no comunicaron a un superior jerárquico que presentaría servicios de apoyo y que no fuera requerido por dicha sede. Entonces, gente que la sigue, que quería tomarse simpatizantes. El Ministerio Público lamenta lo sucedido y confía que estos temas no deben perjudicar la investigación imparcial y objetiva que realiza el fiscal José Domingo Pérez. Bien, vamos con esa primera parte. Que dicen acá nuestros invitados. Por donde empezamos. Por favor, vamos con el doctor García Toma. Gracias, Verónica. Creo que esto es un buen síntoma en el sentido de que, más allá de lo poco claro con cuál sea la estrategia del Ministerio Público y sea un poco clara también la actuación del Poder Judicial, es un signo de que estas entidades, que son las responsables de la persecución, bueno, primero, la de investigar si hay un hecho delictivo y eventualmente procesar y condenar a quienes lo hubiesen cometido, están dando muestras de una cierta actividad. En consecuencia, es una expresión de que el Estado de Derecho, en este caso, está funcionando. El hecho que se esté investigando a Keiko Fujimori, además, en estas circunstancias que estamos viviendo este mes de diciembre tan recalentado políticamente, yo también creo que le otorga un grado de confianza al Ministerio Público, que además eso se ha visto reflejado en los últimos tiempos en los sondeos de opinión. Por mucho tiempo, el Ministerio Público y el Poder Judicial tenían una baja aprobación, ahora están por encima del Presidente de la República. Y actuaciones como esta, aparece... Espectacular, tampoco es. No, tampoco es espectacular, porque también superar al Presidente de la República a estas alturas tampoco es mucho. Está fácil, está fácil. Pero para el historial del Ministerio Público y el Poder Judicial, digo ambos porque en ambos casos se ha incrementado. ¿En cuánto se ha incrementado, perdón? El Poder Judicial estaba como en 30% más o menos de confianza, a nivel de confianza institucionales. Pero yo creo que hace tiempo que no veíamos a un Poder Judicial y a un Ministerio Público con la actitud de, digamos, imparcialidad, eficiencia en muchos aspectos, y que además, investigando a los políticos, líderes políticos de todas las tiendas, siempre va a haber críticas en relación, quizá, algunos dirán inclinación más a un partido, a favorable a otro, pero creo que no es el caso, ¿no? Bueno, ahora, creo que lo toma a Keiko Fujimori en su peor momento. Keiko Fujimori hace un mes, no solamente era una lideresa incuestionable del Fujimorismo, sino en general, digamos, de la diversidad de políticos. Pero perdió la vacancia del presidente Pedro Pablo Kuczynski, liberaron al padre, y eso es un triunfo de Kenji, y al liberar al padre se le vienen cosas difíciles, porque esa monolítica, monolítico liderazgo al interior de la Fuerza Popular se ha resquebrajado. Va a tener que negociar con el padre y con Kenji, lo veremos en los próximos días. Pero en medio de esto, digamos, investigaciones a ella, investigaciones también a Ramírez, son algunas espadas de amocles que ella va a tener que enfrentar. Creo que no ha habido peor momento desde la derrota del 2016 para el caso de Keiko Fujimori. Pero más allá de eso, y termino con la idea, y estoy absolutamente de acuerdo con Víctor, este es una buena imagen que creo que debe alentarnos en general a que las investigaciones se están haciendo con imparcialidad, y esperemos que además esto ya tenga resultados por lo menos el próximo año. Y otra buena noticia, Fernando, creo que es el hecho de la comparecencia del presidente de la República. Lo vamos a tocar después en nuestro siguiente tema, de todas maneras. Claro que sí. Correcto. Así que vamos a poder hablar en instinto sobre ello. Ahora, Keiko Fujimori tuvo que postergar su presentación en el Ministerio Público porque se venía... Tres veces. Sí. Además, se venían muchas cosas, ¿no? Pero creo que ella nunca imaginaba tampoco que justo cuando iba a ir, iba a estar en estas circunstancias. Es de verdad la verdad. Yo creo que esto es aún más difícil que la derrota con Pedro Pablo Kuczynski, de la segunda vuelta. No estoy segura porque ahí era el poder, ¿no? Pero digamos, luego de eso, durante año y medio, donde ella encabezó la oposición, donde puso en jaque al presidente, miren, este mes la allanaron el local, dos locales, la han llamado a la investigación, ha perdido la vacancia, ha liberado al padre. Kenji ayer ha sacado un meme. Kill Bill es chancaya medio delante de Kenji Fujimori, ¿no? Pero además, Fernando, creo que en estas últimas semanas se ha notado claramente su poca muñeca política para conducir, digamos, orgánicamente a una bancada que por el número podría legislativamente transformar al Perú si tuviera claro un programa y una dirección. Y creo que resulta evidente que en el Parlamento, desde fuera del Parlamento no hay quien oriente la marcha de esa bancada, ni existe un programa y surge de esa bancada el ADN del autoritarismo y la arbitrariedad que parece que es un componente esencial del fujimorismo. Pero mira, reforzando lo que tú dices, Keiko, cuando ocurrió esto del tema de la vacancia, se decía que ella se iba a pronunciar, luego se dijo que se iba a pronunciar, luego que habla el presidente. Antes, durante y después no se pronunció. O sea, la lideresa de la oposición no se pronuncia sobre un tema donde estaba en juego donde estaba en juego la vacancia presidencial. Y lo único que hizo luego es felicitar a su bancada. No, a su bancada ya fraccionada. Ya fraccionada. Es decir, felicitarse de que se ha fraccionado la bancada. Pero no dijo nada sobre el tema. Y ha vuelto a salir cuando ya fue a visitar al padre, pero solamente dedicada a decir que está muy contentos y felices. No, claramente está en un problema. Por eso yo decía... El peor momento. Yo creo que sí. Claro, tú hablas de la derrota del no conseguir el poder, obviamente. Pero tenía lo del Congreso, esta mayoría... Sí, por eso. O sea, obviamente que hubiera querido llegar a la presidencia, pero tenía algo ahí, ¿no? Algo. Y en cambio ahora... ¿Es que es diciembre? Yo creo que está, pero absolutamente mal. O sea, creo que es el peor momento de su vida porque es su padre finalmente. Hay un montón de gente que dice, no, ella no quería que salga. Por favor, es su padre. O sea, no puede sentir un odio tan fuerte contra un padre para que se quede metido ahí siempre. No, pero es que debe ser un sentimiento de ambivalencia. Exacto. O sea, como hija... Porque también es un ser humano, por Dios. No solamente es política, pero es un ser humano también. Pero para la ciudadanía su imagen de política y su imagen de hija, ambas imágenes están desfiguradas, ¿no? Sí. Ahora imagínate tú una cosa así como que Alberto Fujimori le dice, yo he resentido contigo porque no me has defendido. Y ella le contesta, tú me abandonaste del dominio y me dejaste sola en Palacio de Gobierno cuando te fugaste. Se bancó todo. Se bancó todo. Solita. O sea, solita. Claro. Y muchos dicen que ahí también hay un resentimiento. No creo que eso, sin embargo, señale la forma de actuar de ella. Yo creo que el puesto de lideresa de la oposición le ha quedado grande. Porque en situaciones difíciles, como tú has señalado, ahí es donde se ven los líderes. De la misma manera que Pedro Pablo Kuczynski. No, que ya... Sí, claro. Y él es nuestro presidente. Claro, pero es que justamente... Pero al otro lado es una persona, antes se decía muy calculadora, pero acá ya se le pasó el cálculo. Una extraordinaria candidata. Pero... Extraordinaria candidata. Pero, pero ahí viene el tema. El extremo de cálculo ya le hace perder la espontaneidad y la empatía que ella debe desarrollar con la gente. Desaparece y cuando aparece, ¿cómo aparece? Un video, ¿no? Un video. Nunca quiere dar una entrevista. ¿Se sometería a ella a los cinco periodistas como lo hizo el presidente? Oye, la ponen en situación difícil. Yo creo que es una persona así capaz, inteligente, pero para el encargo de ser lideresa de la oposición, con una mayoría absoluta en el Congreso, yo creo que ha fracasado tanto como el gobierno. Y para un sector de la población, aparece como una persona con un rencor fruto de la derrota. Así es. Y luego de una soberbia. Así es. Entonces, esa imagen de rencor y soberbia creo que está muy metida en la... Bueno, esos son los antis, antifugimoristas, porque los que son fugimoristas salen de sus oficinas para tomarse fotos con ella. O sea, estamos hablando... Sí, pero no, no pasas anecdóticas. Es anecdótico, pero tiene seguidores, eso no podemos negar. No, para nada. Hay un núcleo duro. Lo que pasa es que ahora yo creo que los fugimoristas están como contentos, pero ¿cómo necesitamos que alguien les diga por dónde tienen que ir? No, pero es que hay un núcleo duro fugimorista. Claro. Que tú digas lo que digas, se van a mantener. Y eso viene de antes. Igual que los antifugimoristas. Que digas lo que digas, igual se van a mantener. No, 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 pero me refiero a que es distinto. ¿Por qué? No, es distinto. Yo creo que en esto el antifugimorismo es un término elástico que creo que ha sido utilizado en general. Yo creo que incluso cuando había el llamado antiaprismo, se está confundiendo el antifugimorismo con mucha gente que es simplemente no fugimorista. Esa es otra cosa. Y existe obviamente un antifugimorismo que nace y se crea porque existe el otro. No es que se crea y vive con independencia. El no fugimorista no está marchando contra el indulto. No, no, claro que no. Claro que no. Y no votó por Keiko, pero no está marchando por el indulto. Pero, Verónica, ¿sabes cuántas veces ha habido movilizaciones en diciembre? Nunca, salvo una. Por la ley Pulpín. Sí. Los jóvenes se movilizaron. Por el bolsillo. Porque además por el bolsillo. Pero movilizarte por cuestiones democráticas, tú no sacas así a la calle. Tú la sacas así a la calle cuando hay dictadura, cuando hay autoritarismo. Pero desmerecer que hay dos mil personas en medio donde hay... ¿Quién está desmereciendo? No, no, digo, en el caso, por ejemplo, de Trujillo, Huancayo y otras más, yo no digo que esto se va a tirar abajo del indulto. Por ahora. Yo no sé si eso va a crecer. ¿Sabes lo que le falta a estas movilizaciones? Liderazgo y caras. Porque las masas solas, por más que se autoconvoquen, tiene un límite. Pues tú no puedes estar colocando a la gente en la calle de manera diaria. Salvo, o sea, pues, en los fines de 2008, 2009, Wall Street, o donde nace Podemos en España. No, claro. No, ese es distinto. Pero habían rostros también. Es que ahí nacen los líderes. Ahí podemos. Acá necesitamos rostros que no sean políticos, porque los políticos están desacreditados. O que sean políticos, pero... Nuevo rostros. Lo importante de estas manifestaciones que son espontáneas, en primer lugar, es que se están llevando a cabo de manera pacífica y con una participación enorme de los jóvenes. Y que eso sea. Más allá de que si sea correcta o no la posición que han adoptado, están haciendo actividad política. Eso es importante. Es correcto si tú quieres manifestarte que no vas en las calles, ¿cómo no? Y de manera pacífica, por supuesto. Eso es importante. Hay libertad de expresión de opinión en absoluto. Vamos a Chiclayo. Ahí está nuestro compañero Ronald Arcila. ¿Qué tal, Ronald? ¿Cómo estás? Cuéntanos sobre la marcha aquí en Chiclayo. ¿Qué tal, Verónica? Buenas noches. El Perú está en movilización permanente. Hasta que el indulto ilegal caiga. Lambayeque pone su cuota de dignidad en esta lucha. Una lucha donde el pueblo no ha perdido la memoria. Una lucha donde el pueblo... Claro que este indulto es una negociación más en la larga lista de negociaciones del traidor PPK. ¿Van a continuar con esto? Nos indicaban que iba a haber el 16, creo, otra protesta. Vamos a seguir, vamos a continuar como las marchas a nivel nacional. Tenemos que saludar a toda la población que hoy día se ha congregado, organizaciones sociales fundamentalmente y los jóvenes que han liderado esta marcha. Nos mantenemos en contacto a través de las redes sociales hasta que caiga el indulto ilegal. Es entonces la información que tenemos, Verónica, a esta hora de la noche con ya la culminación de esta marcha. Aquí todavía las personas no se quieren ir, quieren quedarse un momento más, pero ya ha concluido la marcha por las diferentes calles de Chiclayo, reiteramos, de manera pacífica. Verónica, Verónica. Muy bien, muchas gracias. Buenas noches, sí. En general sobre este tema, mira, creo que el indulto provoca estas marchas. En general, dar el indulto a Fujimori hubiera provocado reacción, pero creo que es este nivel de manifestación porque está asociado al tema de la vacancia. Pues la gente lo lee como efectivamente una negociación. Si el indulto se hubiera dado, no sé, pues, en enero, después de la llegada del Papa, la distancia en el tiempo hubiera obrado para que esta conexión no sea vista por la gente y, por lo tanto, ahí hay un problema. El segundo problema es si es que Fujimori cumplía con los requisitos del indulto humanitario. Entonces la gente está leyendo que este es indulto político. Ahora, ¿existe indulto político? Juan Vito nos puede esclarecer sobre esto, pero el tema es que se ha hecho pasar el humanitario por el indulto político. Ahora, claro, antes uno se puede repreguntar, ¿tenía otra posibilidad, Pedro Pablo Kuczynski, de postergar esto? Yo creo que ha sido difícil porque Kenji Fujimori ha estado acercándose y negociando con el gobierno durante meses, durante meses, desde el año 2016, según información que tengo. Desde que entró a la presidencia. Desde que entró a la presidencia. El tema era cuándo y en qué condiciones, en qué condiciones favorables. Y fueron sucediéndose hechos que hicieron que esto se postergue, pero de repente vino lo del tema de la vacancia y Pedro Pablo Kuczynski y Kenji Alberto Fujimori se jugaron la última carta. ¿Qué pasaba si es que no ganaba la vacancia y renunciaba Mercedes Arauz y renunciaba Vizcarra? Galarrete iba a indultar a Alberto Fujimori, o en todo caso hubiera sido muy, muy difícil, ¿no? Entonces, quizá por eso Kenji cumplió con sus 10. No lo va a caro, te toca cumplir tu parte. Ahora, hacerlo el 24, de repente la lectura era, claro, es siempre simbólico, los indultos se dan más o menos en esa fecha, no es obligatorio para ser de la fecha. Y quizá la desesperación también de Alberto Fujimori, que esté libre, el costo de salir será unas cuantas marchas, pero ya estoy afuera. Pero esto, esta situación lo que hace es erosionar más la figura de Pedro Pablo Kuczynski, ya deteriorada de por sí, ¿no? Bueno, creo que el tema Fujimori ha sido transversal a varios gobiernos, se presenta al final del gobierno García, o sea, a lo largo de todo el gobierno de Humala, y Pedro Pablo Kuczynski cambia su discurso, hace una actitud más favorable, y desde meses atrás todo indicaba que estaba buscando las condiciones en el momento para dictar la medida, que lamentablemente se da luego de salvarse de la vacancia con estos 10 votos de un sector del fujimorismo. Pero en términos técnicos, la constitución, el reglamento de gracias presidenciales, el cumplimiento de los procedimientos que la ley exige, señalan que ese indulto tiene las condiciones y las características de ser humanitario. Estamos, según el informe de la Junta Médica, ante una enfermedad grave, incurable, degenerativa, y que por las características del conjunto de dolencias, no pueden ser tratadas de manera cabal en un centro carcelario. De ahí la recurrencia, ¿no es cierto?, a distintas clínicas, la Clínica La Luz, la Clínica Centenario en los últimos meses. Sí, permítanos unos momentos, justo estábamos hablando de líderes políticos, ya vemos ahí en la marcha aquí en Lima, a las congresistas Marisa Glave e Indira Huilca, con nuestro compañero Marco Calderón. Luego regresamos aquí al centro. Marco. Así es, Verónica, estamos entrando a la avenida Guzmán Blanco, y aquí podemos observar a la congresista Marisa Glave e Indira Huilca. Vamos a conversar un momento con ellas para que nos den sus primeras impresiones. A ver, congresista, buenas noches. ¿Cuál es su primera impresión de esta manifestación? Bueno, la verdad es que han existido varios problemas al inicio, cerraron la Plaza San Martín, dando la señal de que no quería que saliera la movilización, hubo un problema con los organizadores porque no querían dar autorización. Creo que la verdad es que el señor Kuczynski se está equivocando seriamente. Hay derecho a la protesta, y hay gente muy molesta por lo que él ha hecho, y no puede seguir además tratando a la gente como si no fueran ciudadanos. ¿Qué va a suceder en las próximas semanas en un ambiente tan polarizado? Mire, hay tres caminos diferentes. Uno es el legal, que ya como se ha visto la Corte Interamericana el día de hoy ha dicho que sí van a revisar ese indulto, porque hay un conjunto de normas a las cuales el Perú está sujeto y no puede hacer las cosas como las ha hecho. La segunda es una estrategia que también es legal, que varios juristas han dicho que tiene que ver con el caso Pativilca, porque ese es un caso al cual no se le puede otorgar gracia al señor Fujimori, porque han pasado solo 10 meses desde que empezó el proceso. Así que el presidente Kuczynski no está por encima de la justicia, ni por encima de la ley. Y la tercera es la protesta ciudadana. La gente está molesta y el señor Kuczynski debería saberlo. ¿Se puede decidir con la vacancia presidencial? Nosotros tenemos reunión de bancada para ver qué cosas es lo que nosotros haremos, en coordinación con otras fuerzas políticas. Lo cierto es que la gente en la calle le está diciendo al señor Kuczynski que se ha burlado de la memoria, de la justicia y de la democracia, y que esa factura la va a tener que pagar. Muchas gracias. Vamos a conversar con la congresista Indira Wilka, congresista, su primera impresión con esta marcha. Bueno, una movilización enorme, multitudinaria, que exprese el rechazo a este indulto ilegal que se ha dado a cambio de un pacto de impunidad entre el fujimorismo y PPK. Creo que es algo que el pueblo rechaza y además, como dicen, del mecanismo ilegal que tiene que recurrirse para evitar que esta decisión siga en pie, es importante que la ciudadanía se movilice y que exprese su rechazo a esta decisión. ¿El perdón del expresidente vale algo? Yo no he escuchado de él ningún perdón, he escuchado que él pide disculpas a quienes ha defraudado, pero matar a alguien, asesinar a alguien, secuestrar a alguien, no es defraudarlo, es vulnerar sus derechos humanos. Y eso es algo que el señor Fujimor y aún no comprende. Muchas gracias. Bueno, fueron las impresiones de las parlamentarias que están también en esta movilización que está por la avenida Guzmán Blanco, camino al campo de Marte. Verónica. Bien, muchas gracias, Marco. Vamos a regresar aquí con nuestros invitados. Estaba hablando del doctor Víctor García Toma. Y de repente podemos un poco desarrollar algunas de las cosas que van a suceder en los próximos días. La Corte efectivamente ya ha convocado una audiencia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para el 2 de febrero, en donde seguramente se va a convocar a las partes para que expliquen cómo es que se ha dado esto. Va a ir algún representante del Estado a defender lo que aquí ha sucedido, que es un indulto humanitario. Si todos tenemos un comportamiento democrático y entendemos de que esta tensión no puede mantenerse en el tiempo y a efectos de evitar incluso actos de violencia, el camino es la dirimencia judicial. Y tanto en la jurisdicción interna como en la jurisdicción supranacional, las personas que consideran que este indulto es ilegal o indebido, tienen los mecanismos, incluso ya los están haciendo uso de ellos. En consecuencia, contribuyamos a canalizar este debate y esta controversia por ese camino y que finalmente sea un tercero, un imparcial, el que finalmente decida... ¿La Corte puede decirle al presidente de la República, al presidente del Perú, está mal hecho ese indulto? ¿Qué podría recomendar? Hay dos consideraciones. La Corte Interamericana se pronunció en relación al Perú en dos casos, el caso Barrios Altos y el caso La Cantuta, que tienen directa relación con una de las condenas que recibió el entonces presidente Fujimori por el delito de homicidio calificado. Y en relación a esos dos procesos, la Corte se declaró que tenía la responsabilidad de asumir un deber de, digamos, acompañar el proceso para el cabal cumplimiento de la sentencia. Se entiende que parte de la queja o de la denuncia se basa en el hecho de que no se estaría dando cumplimiento cabal a lo ordenado por la Corte. Y hay un segundo aspecto que es discutible. Yo creo que en el indulto no hay ningún problema jurídico. Puede haber un pronunciamiento ético, moral, probablemente, pero no una sentencia vinculada, es un poco por el caso del indulto. Lo que pasa es que en el caso del indulto no hay ningún pronunciamiento de la Corte Interamericana en relación a indultos humanitarios. Existen pronunciamientos muy claros contra autoamnistías, amnistías, prescripciones, pero este es un caso diferente porque el santo y el torturador, ambos son personas, tienen una dignidad que es resguardada por la Convención en todos los casos. La gracia otorgada. El tema del derecho a gracia tiene un problema. Y, en efecto, se ha decretado el corte del proceso al ingeniero Fujimori por el caso Pati Vilca. Pero de acuerdo con lo que prescribe el inciso 21 del artículo 118 de la Constitución, se habla de que hay que cumplir el doble de la etapa de la instrucción. Entonces, según algunos penalistas, el mínimo sería 10, 12. Y Fujimori solo tiene 10. Y hay otros que llegan a señalar que por tratarse de un proceso complejo, esa etapa se vencería dentro de 24 meses. ¿Cómo se soluciona ese problema? Una, la posibilidad más benigna es no cortar el proceso y al llegar al cumplimiento del mes 12 o el mes 24, ejecutar la resolución. La otra es simplemente declararla inaplicable por ser contraria a la Constitución. Y que se siga con el proceso. Esa es una decisión que va a tomar el juez. Pero, en modo alguno, afectaría el tema de la libertad. Porque, digamos, ya no... Por las razones que ha expuesto la Junta Médica, no cabría que el ingeniero Fujimori regresara a un centro carcelario. Entonces, el tema de la condena sería de un carácter simbólico. Es decir, esclarecer, digamos, su verdadera participación en estos hechos. O sea, declararlo culpable si es que fuera luego del proceso y punto. Y punto. Pero esa es una decisión que está en manos de la sala que está viendo el caso Pati Vilca. O sea, que no hay, digamos, por este tema de la gracia presidencial... Ese es un tema discutible. Pero según usted, por eso digo, doctor, porque todo es discutible en este país, esto no haría, en todo caso, si hay un pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos... No implicaría la privación de su libertad en un centro carcelario, por las razones que se han esgrimido en el indulto humanitario. Víctor, ¿recuerdas el caso de Crucillas? Sí. Yo no recuerdo exactamente. ¿Fue solamente el presidente Alan García que decidió desindultarlo? ¿O hubo pronunciamiento de algún otro tribunal? Lo que quiero llegar y quizás preguntarte es que, claro, la Corte Interamericana no va a anular, no va a aplicar cualquier tipo de medida como para que esto revierta. Pero a nivel nacional, entiendo yo que si es que la persona beneficiada por el indulto da muestras que en realidad esas condiciones, límites que provocan el indulto humanitario no se cumplen, puede revertir, como sucedió con los Crucillas. Eso algo se inventó el señor García. En el caso de Crucillas pasaron dos cosas. El beneficiado, supuestamente afectado por una grave dolencia, era observado en restaurantes... Solamente fue una foto en la caja del WON de Asia. No, pero también se le observó en un restaurante... Eso fue determinante. Pero ¿cuál fue el argumento? ¿Qué es lo que ha dicho el Tribunal Constitucional? Perdón, agregó, y luego recuerdas que él fuga. Sí. El fuga se esconde y lo agarran en una casa. Ya, pero la decisión del presidente García de crear este desindulto, que no existe, ¿es cierto? El presidente, el que otorga el indulto ya no lo puede... No puede autoanular su decisión. No puede desindultarlo. Así es. Entonces, ¿hubo un pronunciamiento del Tribunal Constitucional que hizo que el presidente inventara esta...? No, lo que hay es, en el indulto hay lo que se llama la cuestión política, en principio, la cuestión política no es justiciable. Un juez no puede valorar la decisión, por ejemplo, del Poder Ejecutivo de decretar un estado de emergencia, de declarar la guerra, de... Pero relativas del presidente. Conferir una condecoración, ¿no es cierto? Romper relaciones diplomáticas con Bolivia o con... Eso no puede hacer un juez. Pero sí hay un control, que es en relación al procedimiento. ¿Qué pasó en el caso Crucillas? Se armó un expediente en donde la Comisión de Gracias Presidenciales festinó, digamos, sustrajo parte del material que tenía que entregárselo al presidente. Solo se consignaron aquellos informes que resultaban favorables. Y no se incluyeron aquellos informes de los médicos del Estado que estaban en estado de salud estable. Entonces, esa irregularidad... No solamente una condecoración médica. Esa irregularidad administrativa conllevó a que finalmente el tribunal anulara la resolución. Pero fue el TC. Fue el TC. Lo quiso hacer el presidente García, pero el propio tribunal le dijo no, ya no puedes. Tú no puedes anular tu propia resolución. Ya, entonces, en el hipotético caso, porque ahí viene... ¿Qué va a hacer Alberto Fujimori afuera? Va a ser, dice todo el mundo, va a ser política. No se va a dedicar a cuidar a sus nietos. Ya, no puede... Si él se cuida, no lo va a hacer de manera pública. Pero si la diroes era un centro político, su casa, yo creo que lo va a hacer. Solo que creo que se va a cuidar. Pero imaginemos que no se cuide. Que salga, de repente salga a la gente, ¿no? Y podría ocurrir algo parecido. Sí, se podría... Bueno, se estaría... No, porque digamos, da muestra, puede que esta persona no esté en esas condiciones... Ya, pero... Supuestamente... Para precisar, doctor. Usted habla de algún problema administrativo. Así es. ¿Cierto? O sea, si fue... En el supuesto que el presidente Alan García fue como engañado. ¿No es cierto? Y así sucedió. ¿No? Entonces, bueno, eso es lo que dice el presidente, dijo, me han engañado. ¿No es cierto? Le han presentado documentos que no eran reales. Ok. Aquí alguien tendría que decir, ¿es esto verdad? O sea, está bien, está mal. Luego de ver a un Alberto Fujimori, como usted dice, en este caso, de repente haciendo política, saludando a alguien, parado, ya no un poco mal, sino bailando, no sé. Mire, Verónica. Entonces, ¿quién solicita esta documentación de, a ver, reinicemos los papeles? Vamos a ver la Junta Médica. Quiero ver nuevamente todos los papeles. Por favor, Comisión de Gracias Presidenciales, haga esto. ¿Quién? La Defensoría del Pueblo, el día de ayer, formalmente le han solicitado al Ministerio de Justicia la remisión del expediente administrativo para, digamos, hacerse un juicio de valor. Hay un agregado, hay un agregado. Han renunciado varios funcionarios importantes, entre ellos el asesor del Ministro de Justicia, y en una carta muy dura señala que Fujimori no tenía las condiciones como para ser beneficiado del impuesto humanitario. Pero acá estamos hablando de un tema médico, porque en el caso Cruz Uyad hubo, aparentemente, unos documentos médicos que no se le entregaron al presidente García. No, no, pero justamente en la parte de la renuncia se señala que este procedimiento que incluye justamente los informes médicos no se ajustan a la realidad. En el informe anterior, el que desestimó el presidente Ollantumala, en la parte final se hacen una serie de recomendaciones y se plantea que se debe monitorear el estado de salud de Fujimori. No sé si eso se habrá hecho. Pero regresando a este tema, doctor, en el caso Cruzillat, que es el único precedente que tenemos... Tenemos dos. El otro caso fue el de Jalilí. Ah, Jalilí. En el caso de Jalilí, Toledo concedió la gracia, la gracia por razones humanitarias. El Poder Judicial se opuso y el tribunal le dijo, no, el presidente puede, tiene la potestad de hacerlo siempre que lo motive. Entonces ahí se exigió, ya no el procedimiento, sino se exigió la motivación. Y como estaba motivada la decisión, se confirmó, se ratificó esta decisión. Esta decisión de Torre de la Gracia. Ok. Entonces, ¿podría en este caso la Defensoría del Pueblo, que ya lo ha hecho, pedir la documentación, ¿no es cierto?, para verificar efectivamente esta documentación médica, que es lo que falló aparentemente en el caso Cruzillat. ¿Qué es lo que determina finalmente la decisión del presidente? ¿Qué es lo que... que no es vinculante tampoco. No. ¿No es cierto para la decisión presidencial? Pero en este caso, la Defensoría se ayudó. Pero digamos, tratando de estos casos, obviamente necesitan papeles los presidentes de la República para un caso como este. Y en el caso Cruzillat también, ¿cierto? Entonces, aparentemente en el caso Cruzillat le dieron documentación, le dieron unos papeles fragmentadas, incompletas, incompletas. Y otros no. Así es. Ok. Y ese informe se le entregó al presidente de la República y finalmente se anuló. Pero conllevó a que la decisión no fuera, digamos, sin indiscrecional, no razonable por cuanto no tenía todos los elementos de juicio para tomar la decisión. En este caso, la Defensoría fue el Tribunal Constitucional. No fue el presidente. Ok. ¿Quién presentó la documentación ante el Tribunal Constitucional? Eso... no recuerdo quién presentó la solicitud. Bueno, lo que pasa... La Defensoría fue un escándalo. Un escándalo. En medio del escándalo. No, yo me acuerdo que fue escandaloso, pero quería ver el procedimiento para poder aplicarlo. No recuerdo quién fue el accionante, pero era evidente que eso tenía que investigarse. La Defensoría del Pueblo, que luego de repente, no lo sé, en el supuesto negado, de que encontrara documentación médica incompleta o que no ha sido... Insuficiente. No, es que sea insuficiente. ¿Presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional? Un informe, digamos. El Defensoría del Pueblo no tiene la capacidad de anular, revocar, modificar, cambiar, pero tiene una fuerza moral. Su potestad es una potestad ética. Y un informe, digamos, crítico, negativo, es hasta cierto punto lapidario. Todos nos indignamos, pero necesitamos el tema legal. ¿La Defensoría podría hacer esto ante el Tribunal Constitucional? Que además yo creo que ayuda porque impide que esto se convierta en una batalla campal en las calles y que se canalice por donde debe canalizarse, que es a través de los canales legales. Es que ahí viene el problema. La cosa creo que no ha estado bien hecha. Ya está en la calle. Es importante lo que tú dices, canalizarlo por ahí. Pero, nuevamente, cuando tú ves que renuncian funcionarios del Ministerio de Justicia, no estamos hablando de que también han renunciado al Ministerio de Cultura, pero el Ministerio de Justicia, gente que ha estado comprometida con, de alguna manera, con el procedimiento. Dos, un indulto de 13 días, hoy día salió un informe de todos los indultados y el tiempo pues es muchísimo mayor y en condiciones de salud realmente últimas. Con eso no quiere decir que no se debió indultar, si es que realmente ameritaba el informe médico. Pero viene también la decisión política. No, totalmente. Tú sabes, tres días después de que te salva la vida, se salva la vida, indultas, la gente no te cree, la gente ya incorporó en su cabeza la idea de que esto es parte de una negociación. Vamos a ir a una... Y P.K. es un traidor, dice. Dos segundos, pero más allá de lo que Fernando o yo, digamos, era, y es importante que ser Ministro de Justicia de la manera clara, precisa, detallada, prolija, explique el tema. Explique, no lo ha hecho. Claro, no lo ha hecho. Vamos a una pausa, rapidito y regresamos. Bueno, a ver, vamos a continuar con este tema, porque también tenemos lo del juez Richard cuando se fue un carguancho, que estaba en modo rockstar y ahora yo lo veo más rockstar que nunca. Pero querían cerrar este tema. Más star que rock. Más star que rock. Sí. No, de repente sí es súper rockero, no sabemos. Pues, pues. Vamos terminando, ¿les parece este tema del indulto de Fujimori? Porque creo que ya se han... Ah, dos temas que quería ver. Bueno, la renuncia del presidente, ya vemos que eso no va a suceder. O sea, el presidente de la República parece que no... No va a renunciar el 2017. Yo no veo otra, la verdad, el presidente renuncia. No, no, no. Hay situaciones que creo que podrían cambiar. El presidente, pero Pablo Kuczynski, está absolutamente debilitado. Ha perdido todos sus aliados. ¿Qué aliados tiene ahora? Se ha reducido a un grupo pequeño de ministros que probablemente se van a quedar. Muchos no van a querer formar parte de un gabinete de un gobierno absolutamente débil. ¿Quién tiene al frente el Fujimorismo? Partido. ¿Quién tiene al frente el Fujimorismo en general? Alberto, Kenji y Keiko. Sobre lo que ellos resuelvan va a depender la vida política de PPK. Por eso le he puesto, PPK es un Fujidependiente. Es un Fujidependiente. Ya solamente depende él. Si ellos, por alguna razón, deciden bajarle el dedo, chao, pero Pablo Kuczynski. Y si es que avanza las investigaciones de la Valliato y lo compromete más de lo que ya está... Ellos no se van a meter en ese lío. Mira, ¿quién cree que lo van a soltar? Nadie no se va a meter. Pero además, sus antiguos aliados que están marchando, aliados o en todo caso lo apoyaron, van a votar a favor de la vacancia. Yo no estoy por eso tan seguro que se ha liberado de acá hasta el año 2021. Ya, pero está hablando de la renuncia. Pero es que ante situaciones donde tú tienes extremas, donde te van a zarandear nuevamente una vacancia y ya no vas a tener alborea que te va a defender ahí en el Congreso. El único hilo del que se sostiene, creo, el gobierno es que la ingobernabilidad no solamente afecta a Kuczynski, afecta a toda la clase política. Y creo que ese hecho es lo que podría generar la búsqueda de un cierto consenso. ¿Y se puede bajar nuevamente al presidente de la República? Por otras causales. Ok, pero la incapacidad moral permanente tendría que ser la única causal. Pero originada por otros temas. Por otro hecho, sí. Porque aquí era por mentir en el caso de la empresa Odebrecht y sus empresas que tuvieron ahí... Pero pueden salir otras cosas relacionadas al tema Odebrecht. Y pedir nuevamente la vacancia. Sí, claro que sí. Por eso ha sido, me parece, importante la presencia de Kuczynski, del presidente Kuczynski hoy ante un juez. Exactamente. Al fiscal. Ante un fiscal. Primero porque da cumplimiento a un acto de comparecencia que exige la ley y que le podría permitir que el gobierno logre distinguir la seriedad de una investigación judicial y fiscal de una investigación parlamentaria. Y creo que si el gobierno logra hacer esa distinción, podría darle la tranquilidad a la ciudadanía de que ningún acto de impunidad va a quedar... No se van a proceder actos de impunidad. Y si hay responsables, van a ser procesados y condenados. Pero con el debido proceso y con la seriedad que el caso requiere. ¿Sabes lo que pasa, Víctor? Lo he hecho tan tarde que ya algunos actos que pueden ser importantes, necesarios, que podrían crear confianza, a estas alturas está tan deteriorada su imagen que muchas cosas de las que yo no pude hacer no le ganan reídos. Eso sucede cuando tú no tomas la decisión en su momento preciso, cuando no eres decidido, si no has dejado avanzar, pues, ¿cuántos meses? Cuando lo invitaron a la Comisión de Lavallato y no quiso ir. Se peleó. Se hubiera ido, apagaba el fuego y estaríamos... ¿Quiénes eran los constitucionalistas que le dijeron que no vaya? No, pero... Vamos por parte, vamos por parte. ¿Usted ha sido? Claro. ¿Ah, sí? ¿Hay ropa tendría? ¡Ay, disculpe! No, está bien, hay ropa tendría. Fue sin querer queriendo. Fue sin querer queriendo. De verdad, por Diosito, por mi hijito. Pero ya tenemos que ir terminando. Ah, bueno. Lo dejamos para la próxima. Pero, de todas maneras, disculpe, doctor. No, no, no. Lo dije por decir, porque dije, bueno, ¿quiénes son los que le aconsejaron? Yo la tenía por amiga. Disculpe. Nuestra amistad que ha quedado que te he dicho. Tenemos que terminar. Nos vemos. Nos vemos. Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias.